... Proyecto de hidrocarburos limita a la provincia. La propuesta avanza sobre la soberanía de los recursos naturales. Obviamente que todos sabemos que la cuestión de los combustibles es quizá la discusión económica más importante que tiene hoy la Argentina, porque en parte Tierra del Fuego paga el precio de las enormes dificultades que a la macroeconomía del país le genera la necesidad de importar aproximadamente unos 15.000 millones de dólares por año de combustible. Esto hace que mantener equilibrada la balanza comercial sea imposible porque la cantidad de dólares que salen para pagar ese combustible es muy difícil después contraponerlo con la capacidad que tenemos de exportación y esto termina afectando, entre otras cosas, al régimen de la 19.640 porque la dificultad que tiene el régimen, el problema que tiene el régimen hoy, que significa poder importar los insumos que se necesitan para poder producir y el requerimiento del Gobierno Nacional que se disminuya en un 20% el envío de divisas al exterior para poder importar esa materia prima, tiene que ver y está directamente relacionada justamente con la cuestión de los combustibles. Entonces creo que Tierra al Fuego tiene quizá un doble juego y un doble rol en lo que es esta discusión porque además obviamente somos una provincia hidrocarburífera y que además es verdad también que esto también se contrapone en algún punto a este proyecto de ley que está hoy en análisis, que hay hoy algunos partidos políticos, entre ellos el radicalismo, que está proponiendo en la legislatura una empresa provincial de hidrocarburos. Entonces esto también de alguna manera habrá que evaluarlo cuando venga la discusión en el Congreso Nacional, siempre sabiendo que debe contar el Gobierno Nacional no sólo con la aprobación de la ley en su discusión nacional, sino que además debe ser ratificado por las legislaturas de las provincias que son hidrocarburíferas. O sea que creo que esta discusión en Tierra al Fuego va a ser una discusión muy interesante, creo que es muy importante poder escuchar a la gente que sabe, muchas veces escuchamos temas que son muy delicados y de una alta calidad técnica y quizá se escuchan algunas opiniones con poca información y es muy importante poder encontrar voces adecuadas que nos puedan dar una opinión profunda en esta materia.